Hola, sean todos bienvenidos a este su canal. En el día de hoy nosotros vamos a tratar la actividad 1 correspondiente a cuarto del nivel medio. Esta actividad pertenece al área de ciencias sociales y tiene como título pandemia en el siglo 21 reflexiones de la geografía para su comprensión y su enseñanza. Aquí a ustedes como estudiantes les dejaron un fragmento para que ustedes lo estudien y lo analicen. Vamos a leer el primer párrafo para que tengan una idea de qué trata. El pasado septiembre del 2019 la Organización Mundial de Salud publicó un informe en el que alertaba de riesgo de que se produjera una pandemia global, o sea, en el mundo entero. Nadie imaginaba cuál cerca estaba de que este desastre natural biológico azotara a la población mundial. ¿Qué ustedes van a hacer? Ustedes van a analizar completamente este fragmento que trata sobre el COVID. Luego de analizarlo y estudiarlo, vamos a ir a la primera tarea. Ya como tarea 1, ustedes deben de escribir en el cuadernillo o libreta un comentario sobre el fragmento del artículo científico. Tomando en cuenta las ideas que exponen y completándola con tu experiencia personal, relacionándola con el tema, al terminar, contesta la siguiente pregunta. Después de usted analizar su fragmento, va a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ideas más importantes que obtiene este texto? Investigamos los prefijos y sufijos de cada una de las palabras relacionadas con el tema. Con esta práctica, tendrás siempre la oportunidad de aumentar tu vocabulario. Ayúdate del diccionario. Busca su significado, el significado de pandemia, epidemia y endermia. Luego va a identificar y escribir cuáles otras áreas del desarrollo social de la humanidad se ven afectadas por la pandemia o epidemia. Para comprenderla acerca de la dimensión del concepto de pandemia o por qué el COVID-19 de epidemia se convirtió en la pandemia. Es necesario que tengamos claros los conceptos de geografía del mundo. Los científicos han dividido el plano del planeta Tierra en una cuadrícula. Esta línea trazada se denomina línea imaginaria. Se llama así porque la Tierra no la tiene. De ahí lo de imaginaria. El detalle es que para estudiar la Tierra y esta ser tan grande, los científicos convinieron que era mejor trazar esta línea en el plano. Ya aquí tienen otro fragmento que deben leer lo correspondiente a este mismo párrafo. Vamos a entrar a lo que es la actividad 2 para avanzar un poco y no hacer el video tan largo. Ya esta tarea lo que nos pide es leer la importancia de la geografía que se encuentra en los anexos. Este viene siendo el número 1 de los anexos. Luego de realizar la actividad que se te va presentando. Luego realiza la actividad que se te va presentando. Si tiene acceso a internet, ingresa al siguiente enlace para obtener un mayor conocimiento. Paralelos y medianos. Estos son dos links que ellos nos arrojan para que nosotros entremos. Ya ustedes ingresan desde su computador o teléfono o tablet. Aquí siguen las preguntas. ¿Cuál parte de los videos se te hizo difícil comprender? Ahí usted va a responder. En ese caso, intenta comunicarte con un compañero de clase y comparte tu inquietud. Puede ser que entre los dos puedan aclarar ideas. También puede solicitar apoyo de tu profesor. Aquí nos arrojan otra pregunta. ¿Sabe ubicar esta línea imaginaria? Dibuja una representación de un globo terráqueo y ubícala. Las siguientes localidades. Aquí nos dan las localidades, lo que son las líneas y los hemisferios. Con el conocimiento de la ubicación geográfica y los hemisferios donde se encuentran los países en el mundo. Se hace más fácil identificar cómo el virus se ha expandido por el planeta. Ya entrando a lo que es la actividad 3. En el siguiente mapa, basándote en las líneas imaginarias y en la información investigada o que ya sabe, por estar entrenado por las noticias. ¿Ubica en cuáles hemisferios se encuentran estas localidades en el mundo? Ustedes le dejaron los links arriba, lo van a analizar, lo van a ver y luego van a contestar esta pregunta. Son cosas que simplemente hay que ponerle un poquito de dedicación y se pueden observar. Ha sido todo, esperen otro video, no se desanimen, yo lo animo a ustedes a que sigan, que juntos lo podemos lograr. Esperen otro video y no dejen de suscribirse a este canal y compártanlo y denle me gusta.